Shalom. Bienvenidos a todos. La fecha es miércoles junio 1º, año 2016. Son las 10.38 minutos pm. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríbula de Juda. Habíamos iniciado lo que es el estudio para la lectura semanal, lectura Shabbat Rastafari número 33, que corresponde al Shabbat de junio 3º al 4º, año 2016. Behu Gotay, Sherat E, en mis decretos, en mis decretos. Nos habíamos quedado en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 14. Empezando el verso 14, pero antes de que continuemos, habíamos delatadonos un poco en relación a un verso que queríamos expresar, como no solamente decía que él iba a ser Dios entre nosotros, y que nosotros íbamos a ser su pueblo, pero en el hebreo se encuentra otra descripción la cual le da vida. Y de hecho la descripción se aplica no solamente a Jehová nuestro Dios, pero a nosotros igual. Es decir, el Dios vivo, Jehová nuestro Dios vivo, será a nosotros vivos Dios, y nosotros seremos vivos o vivamente su pueblo. Algo por ese sentido. Entonces nos fuimos en un show de que creíamos no haber habido apuntado esa escritura, pero pues en frente de nuestra cara está. Y creo que es en relevancia al verso número 12, el cual dice, Ya andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y vosotros seráis mi pueblo. Pues en el hebreo así es como lee algo por ese sentido. Halak, Tavek, Haya, Haya es decir viviente. Haya Elohim, Haya Am. El Dios viviente será nuestro, y nosotros seremos su pueblo vivo. Cambia la cosa pues porque se expresa el elemento de vida en la circunstancia, en la situación, y no en todos casos es así. Entonces por eso es que somos un pueblo distinto, porque la vida que ejercemos es eterna, incluso eso que nos espera. Mientras otros dicen vivir y jamás fueron. Pero pues a tomar un segundo y pedir por ellos, que al cabo en esa situación, en lo personal yo he estado, y no se siente nada bonito. Ahora sí, continuando, dirijámosnos directamente a la escritura. Libro de Levítico, de Jucotay, lectura semanal Rastafari número 33, para este junio tercero al cuarto, dos mil dieciséis, segunda parte. Empero si no me oyeráis, si no me escuchan, si no escuchan estas palabras, las que leemos y vemos con los ojos, ni hicieras todos estos mis mandamientos, y no los pusiéramos por obra, y si abominaráis mis decretos, y vuestra alma menospreciar mis derechos, no ejecutando, como lo hemos mencionado, ejecutando por completo cada letra, que se encuentra escrita, en su instrucción a nosotros, lo cual en torno, nos purifica por dentro el alma. Tohorra, torra, la instrucción, el torra, nos tohorra, nos purifica por dentro el corazón, es decir, el alma. Es una limpieza, la instrucción es divina, es una limpieza, se nota la diferencia, cuando un rasta no está en el torra, se habla de, oh, el espíritu, el espíritu, pero el espíritu, pues, qué lástima tener que decir, que no tiene dirección, es decir, no es un espíritu sagrado, y santificado, demostrándose ser lo que es, al caos no necesita de uno, para que sea, pero nosotros necesitamos de él, y necesitamos alimentarnos con la palabra, con el torra, es la instrucción, nuestro precio es, él quien tiene el crédito perfecto, basándonos a su fe, a su fe, a su, eh, buena forma de, de pagar, es decir, ser perfecto, en no deber, y cumplir con todos sus deberes, Jesús Cristo, Yeshua, HaMashiach, es a través de quien nosotros tenemos, la oportunidad de ejercer, eh, la compra y la venta, de, se podría decir, que se utiliza en este mundo, a su buen nombre, el torra, es, es divino en sí mismo, esta instrucción, lo que termina sucediendo, o empieza, al empezar, es, que las cosas que tenemos, más dificultad, cumpliendo, ya sean mandamientos, ya sean, estatutos, ya sean, decretos, esas cosas, solamente con torra, desvanecen, porque el torra, garantiza, que el hombre, quien la estudia, mejora, sin importar, que tan grave, haya estado la situación, o que tan perfecto, haya sido el individuo, una persona, que empieza a estudiar, torra, aprende, pero la cosa está, que, que, el beneficio, más elevado, del torra, es que empieza, a modificar cosas, en la profundidad, del alma, las cosas, cuales, ninguna vibración, de la boca humana, puede, puede, activar, en su forma completa, las palabras, que hablamos, claro que son vida, son espíritu, pero hay ciertas cosas, que incluso, por más fuerte, que sean las palabras, no van a, motivar a un tipo, a dejar ciertos tipos, de costumbres, aquí es donde entra, el torra, poco a poco, no vaya a ser, que las bestias, se incrementen, en tu contra, ahora, continuando, habiendo dicho, todo esto, si, y si, abominaráis, mis decretos, y vuestra alma, menospreciare, mis derechos, no ejecutando, todos, mis mandamientos, pongan cerca esa atención, porque esto que continúa, es clave, y, e, invalidando, invalidando, mi pacto, que escritura tan más curiosa, como que uno, hace, de no valor, el pacto, que Jehová nuestro Dios, ha hecho con nosotros, la cosa, de la salvación, es personal, salvación es personal, cada quien, debe testificar, por sí mismo, cada quien, debe vivir, y confirmar, o ser confirmado, por sí mismo, yo no lo puedo hacer, por nadie más, aunque las cosas, que testifico y hablo, son ciertas y verdaderas, la experiencia, se debe vivir, por parte del individuo, sin excepción, es decir, y invalidando, mi pacto, su pacto, es perfecto, esta escritura, como toda otra escritura, del principio al final, el final, desde el principio, de las escrituras sagradas, son manifestadas, a la perfección, todas, no hace falta, lo más mínimo, pero se hace falta, lo más importante, nuestra participación, en declarar, que es aquí, que sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos, son fieles, y verdaderos, cumplidos, al pie de la letra, ni una pequeña porción, de una letra, hace falta, para manifestarse, el cielo, y la tierra, puede pasar, pero Torah, para siempre, ahora, que intentamos decir, con esto, intentamos decir, que está en el individuo, quien, en una, o sea, falsa suposición, es quien tiene autoridad, de eliminar, su participación, en el libro de la vida, al decir, no, Jalí Zelasio I, no es nadie, que lástima, porque en el, en el testificar, tan grave error, cumple con esta escritura, que incluso, la maldición, se debe de manifestar, Dios no lo, no lo quiera, que sea, de por parte nuestra, pero la persona, que rechaza, la manifestación, de Jalí Zelasio I, como él, quien es el que es, se ha demostrado, y probado, y aprobado, nunca reprobado, quien lo rechace, desafortunadamente, para él, cumple con la maldición, de esta escritura, en que él mismo, la persona que rechaza, aceptar, que la voluntad, de Jalí, es firme, es cierta, y es concreta, y es manifestada, por completo, esa persona, al rechazar, la verdad, de que la palabra, es eterna, es decir, en otras palabras, estoy invalidiendo, tu pacto, no, no es válido, yo no lo, no lo, no le doy validez, no pasa por mí, no lo apruebo, pero pues, quien está siendo reprobado, por su misma voluntad, es quien está declarando, tan cosas, cosas tan erróneas, no sé si me explique, pero, la decisión, está en cada uno de nosotros, voy a intentar, presentar un ejemplo, dice la escritura, que no faltará varón, mientras estén conmigo, no faltará varón, de Israel, que siente, sobre el trono, de rey David, ¿cómo puede ser esto? es cosa personal, solamente vamos a saber nosotros, quienes estamos, o más bien, nosotros, en quien, Él, está en nuestro centro, si Jehová, nuestro Dios, es el centro de nuestras almas, y corazones, mentes, y espíritu, y cuerpo, ténganlo por seguro, que toda palabra, es manifestada, a su perfección, completamente, toda, es aquellos, quienes están apartados, de Jehová, nuestro Dios, quienes no pueden, pues obviamente, testificar, al hecho de que, no hace falta, un varón, de Israel, que siente, sobre el trono, del rey David, no hace falta, es decir, que Jehová, nuestro Dios, ha mentido, es mentiroso, no, sentado, sobre el trono, de rey David, a través del linaje, de Salomón y Sheba, Maqueda de Etiopía, establecido, la dinastía, real, solomónica, davídica, en Etiopía, el llamado, el primero, y el último, en sentarse, sobre ese trono, antes de la, de la, del, el transferir, de autoridad, al cielo, para preservar, la, la, santidad, del trono, sin embargo, el trono, está muy, muy bien establecido, y sobre él, sentamos nosotros, la, majeber, yemo, ambesas, de emneket, de yehuda, majeber, la sociedad, el cuerpo, la cooperación, o corporación, la vivificación, de un cuerpo, de miembros, unidos, que forman, disculpen, un grupo, de individuos, que forman, como miembros, parte de un cuerpo, que se sienta, sobre ese mismo trono, del cual, no hace falta, varón, de Israel, que siente sobre él, y por cabeza, tenemos a Cristo Jesús, nuestro salvador, negro, Yeshua, hamoshiach, y la autoridad, desciende, o asciende, de él, quien nos las ha entregado, quien hemos reemplazado, dice, y yo seré reemplazado, por la futura generación, y lo, y lo plazamos, justamente, donde, donde debe estar, en el centro, de todas cosas, en luz, de Cristo, y Cristo en luz, de su majestad, unos somos, y sentamos, sobre ese mismo trono, entonces, nosotros, acaso, vamos a decir, que no es válido, la escritura, que nos dice, que jamás faltará varón, en Israel, que siente sobre el trono, claro que no, pero aquellos, quienes están, alejados, de Jehová, nuestro Dios, pues que van a decir, no, esa escritura, no está cumplida, va a aparecer, un trono del cielo, ah, ahí viene el Mesías, ahí viene, ahí viene, pronto, no, no se tarda, cualquier minuto, mientras no sea negro, aquí estamos, un poco de exageración, verdad, pero, esa es la locura, la locura que existe, hoy en día, como se ponen a pensar, que, bueno, va a hacer falta, un varón de Israel, sentarse sobre el trono, por dos mil años, por ejemplo, eso, para mí, en lo personal, yo, yo creería, que pues, no está siendo completamente, sincera la escritura, porque, pues, técnicamente, por tanto tiempo, ha faltado varón de Israel, que siente sobre el trono, no, no, no hay error, lo que hay, es falta de, de educación, y falta de recepción, a las palabras, de nosotros, a quien se nos ha entregado, de hablarlas, y también, tomamos culpa, y completa responsabilidad, por nuestro fracaso, de no poder, hacer más, sin embargo, pues, eso, que quede ese cargo, a nuestra cuenta, y continuemos, dice aquí, yo también, haré con vosotros esto, otro ejemplo, disculpen, en los profetas, hay una escritura, en donde se dice que, mientras la noche, y no estoy repitiendo, en la escritura, con exactitud, pero recordé, algo dentro de los profetas, y, sirve para un buen ejemplo, dice, mientras, haya noche, mientras, haya día, mientras, o sea, mientras las cosas, que son, mientras, venga la temporada, en su, en su tiempo apropiado, yo, soy verdadero, yo, soy, honesto, algo, por ese sentido, dice la escritura, más, si el sol, deja de, de aluzar, más, si la luna, deja, de aparecer en la noche, más, si las temporadas, se tardan en llegar, entonces, no, soy cierto, no soy verdadero, es decir, entonces, si hace falta, un hombre, que siente sobre el trono, de rey David, entonces, si hace falta, que venga un Mashiach, entonces, si hace falta, cumplir todas las escrituras, que, que si lo que, uno clama, que es cierto, entonces, todo lo que Jehová dice, es mentira, pero veamos aquí, todos despertamos, en la, bueno, supongamos, despertamos en la mañana, todos temprano, el sol, listo, preparado, alumbrando y alusando, eso no cambia, tampoco su palabra, lo que cambia, es que uno abra los ojos, y la reciba, si no te parece, como bría el sol, no quiere decir, que el sol no bría, ahora, yo también haré, con vosotros esto, enviaré, sobre vosotros, temor, extenuación, y calentura, que consuman los ojos, y atormenten, el alma, y sembrarais, el balde, vuestra simiente, porque vuestros, enemigos, la comerán, fíjense que, me gustaría comentar aquí, que, lo físico, el aspecto físico, dentro de estos castigos, no, no me, como que no me, no me, no me pega de golpe, lo que estoy viendo, es como, y, una vida sin torrar, una vida como la que no tenía, es decir, una muerte, como mi experiencia, por el, por la mayor parte de mi vida, o de, lo que se pueda decir, de mi experiencia, yo también haré, con vosotros esto, enviaré, sobre vosotros, terror, que, que terror puede haber, en una persona, que tiene fe, no tener fe, es el terror, extenuación, y calentura, extenuación, no tengo idea, que significa esa palabra, pero calentura, calentura, por las cosas, que no convienen, que consuman los ojos, en donde está la puntería, en donde está la vista, en que nos enfocamos, y atormenten, el alma, lo peor, continuemos, con el verso 17, y pondré, mi ira sobre vosotros, y seráis heridos, delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen, se enseñorarán, se enseñorarán de vosotros, y huiráis, sin que haya, quien os persigue, y si aún, con esas cosas, no me oyeráis, yo tomaré, disculpen, yo tornaré, a castigaros, siete veces más, más por vuestros pecados, y quebrantaré, la soberbia, de vuestra fortaleza, y tornaré, vuestro cielo, como hierro, y vuestra tierra, como metal, y vuestra fuerza, se consumirá en vano, que vuestra tierra, no dará, su esquilmo, y los árboles, de la tierra, no darán su fruto, de hecho, disculpen, no queríamos, repasar la completa escritura, teníamos, simplemente unos, unos versos, en los cuales, nos queríamos enfocar, o prestar un poco más, de atención, no sé si sería, lo apropiado, si, 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 nos vamos a adelantar, un poco, se ha alargado, la presentación, donde, iniciaremos, adelantarnos, al libro, levítico, igual, capítulo 26, solamente, que nos adelantamos, al verso 33, el cual dice así, yo, asolaré también, la tierra, y se pasmarán, de ella, vuestros enemigos, que en ella moran, y a vosotros, os esparciré, aquí viene el castigo, del esparcer, a Israel, a través de, las cuatro esquinas, del mundo, del globo, del planeta, dice, y a vosotros, os esparciré, por las gentes, es decir, entre las naciones, y desenvainaré, espada, en pos de vosotros, desenvainaré, espada, en pos de vosotros, y vuestra tierra, estará asolada, y yermas, vuestras ciudades, pongan atención, que nos dice, el, profeta, Amos, en el libro, del profeta Amos, capítulo 9, verso 7, dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, dice, él quien es el que es, Dios, no me sois vosotros, como hijos de Etíope, no me son vosotros a mí, oh hijos de Israel, como hijos de Etíope, a qué refiere esto, claro que, con frecuencia hablamos de este verso, pero hay que aplicarlo, incluso una vez más, no me sois vosotros, oh Israel, dice Jehová, Jehová dice, él quien es el que es, dice, oh Israel, no me sois vosotros, a mí, para mí, no son ustedes, como hijos de Etíope, no son lo mismo, no son uno, no son un pueblo, una gente, no yo soy, no soy yo el rey de reyes, para ellos, así como para ustedes, no soy un padre, no ejendré, a ustedes, claro que sí, veamos aquí la semejanza, si la bendición, compartimos, tengan por seguro, que el castigo, igual, no se queda atrás, repitamos, el verso número 34, que dice entonces, eh, eh, disculpen, el verso 33, el cual dice, y a vosotros, os esparciré, por las gentes, esparcidos, a través de las naciones, aquí estamos, continúa diciendo, y desenvainaré, espada, en pos de vosotros, espada, enviará una espada, entre nosotros, dirijámosnos, al libro del profeta, Sofonias, de hecho, el, la, va a ser el capítulo número 2, creo que es el, verso, capítulo 2, verso 12, libro del profeta, Sofonias, y será en aquel tiempo, que yo, escudriñaré, disculpen, esto en el capítulo 1, es capítulo 2, verso 12, recordemos, la espada, que viene a castigo, a nosotros, Israel, mientras estamos, esparcidos, entre los gentiles, entre las naciones, ahora, el libro del profeta, Sofonias, nos dice así, capítulo 2, verso 12, vosotros, también, los de Etiopía, ustedes, también, etiopes, vosotros, también, los de Etiopía, seráis muertos, con mi espada, ¿por qué será esto? Pues, la misma, semejanza, en la misma imagen, castigo, si hacemos mal, bendición, si hacemos bien, y no somos, nosotros, Israel, dice Yehová, como hijos de los etiopes, pues, créanlo, la espada, nos corta a nosotros, como los corta a ellos, porque unos somos, solo que, en este, en este tiempo, precisamente, los etiopes, están sufriendo, el castigo, mientras nosotros, estamos todavía, castigados, estamos esparcidos, apenas, recuperándonos, pero, a continuar, a continuar, ahora, nos adelantamos, quizás, al, quizás, al verso, número 40, como dijimos, para, para apresurar el paso, dice, y, confesarán, su iniquidad, es necesario, aceptarlo, es uno de los primeros pasos, para, para hacer un cambio, decir, sabes qué, debes de culpar a todos, qué tal si, tal vez, por cualquier razón extraña, podría, quizás, ser, que el problema, no son ellos, más, soy yo, confesar, aceptarlo, y, confesarán, su iniquidad, y la iniquidad, de sus padres, por su, prevaricación, con que, prevaricaron, contra mí, y también, porque anduvieron, conmigo, en oposición, me voy a retrasar, un poco, me voy a retrasar, al verso 38, el cual dice, y pereceráis, entre las gentes, y la tierra, de vuestros enemigos, os consumirá, y los que quedaren, las reliquias, de vosotros, decaerán, en las tierras, de vuestros enemigos, por su iniquidad, y por la iniquidad, de sus padres, decaerán, con ellos, y confesarán, su iniquidad, o sea, no está diciendo, la escritura, que quizás, está diciendo, que esto, es lo que es, así como testificamos, y se ve, muy obvio, muy claro, que esta es, en realidad, la situación real, como dice, Perjan Selassie, check out the real situation, vean aquí, pongan atención, miren, la verdadera situación, y confesaremos, como lo hacemos, incluso ahorita, confieso, mi iniquidad, y la iniquidad, de mis padres, porque prevaricamos, contra, con que, disculpen, por mi, prevaricación, con que prevariqué, contra, contra el, y a mi Dios, y también, porque anduvieron, anduve yo, en tiempos anteriores, en oposición, de Jehová, mi Dios, yo también, habré andado, con ellos, en contra, y los habré metido, en la tierra, de sus enemigos, y entonces, se humillará, su corazón, incircunciso, incircunciso, no circuncisado, es decir, se humillará, el corazón, no circuncisado, y reconocerán, su pecado, o sea, aquí no está diciendo, que, que no va a suceder, está dando, clara profecía, de lo que, es, ahorita, mientras hablamos, reconoceremos, nuestro pecado, chin, ya entiendo, porque andamos acá, sufriéndola, pues andamos sacrificando, gente, en las pirámides, o sea, y recuerdo, nomás para, para expresar, un poco de misericordia, y gracia, ante aquellos, para que no se sientan mal, si acaso, algunos quienes escuchan, se sientan, allegados, a las gentes indígenas, de las Américas, solo es cuestión, de, de, de enviar, o que aparezca, un, un animal muy sútil, es decir, una serpiente, que hay que, que hable unas cosas, las cuales son, erróneas, basadas, en las escrituras, pero un poco, mezcladas, para que se cometa, el error, la iniquidad, el hecho, de sacrificar, el corazón humano, no está tan alejado, de, de las sagradas escrituras, la cosa, es de que, si hay algo, que debemos tomar, literalmente, es preferible, no tomar, esa verdad, literalmente, el corazón, se ofrece, de alguna otra forma, pero pues vemos, que tan fácil, es confundir, una gente, no basada, en el Torah, en la instrucción, pero pues, hay un poco de, alivia el alma, un poco, porque pues, no es para burlarme, ofender a, a ninguna persona indígena, pero pues, o sea, tiene sentido, no, o sea, no, en teoría, pues sacrificar el corazón, de un individuo, es, es lo mejor, que uno puede hacer, pero, sacárselo uno, a la fuerza, pues ya es otra cosa, pues, ahora, continuemos, continuemos, diciendo, y yo me acordaré, de mi pacto, entonces, hay requisitos aquí, confesar la iniquidad, y la iniquidad, de nuestros padres, confesar, que hemos, prevaricado, prevaricación, contra él, y que también, hemos andado, en oposición, en contra, de nuestro Dios, Jehová, y que también, él ha andado, en contra, de nosotros, y los habré metido, en la tierra, de sus enemigos, como nos encontramos, y entonces, ya que suceda, todo esto, o sea, no es, no es que si, tal vez, es de que todos, tienen que cumplir, esta escritura, entonces, el corazón, va a ser humillado, y va a recibir, su circuncisión, se va a cortar, las tontadas, cortarse, las cosas, carnales, las cosas, de bajo nivel, y crecer, esperando, a llegarnos, por completo, a él, en quien debemos, ser siempre, como hemos sido, y siempre seremos, yo también, habré andado, con ellos, en contra, y los habré metido, en la tierra, de sus enemigos, y entonces, se humillará, su corazón, incircunciso, y reconocerán, su pecado, entonces, vamos a agarrar, la onda, vamos a entender, y yo, me acordaré, de mi pacto, entonces, si uno llega, a cumplir, todas estas cosas, no, pues andamos mal, entonces, él se recordará, del pacto, con Jacob, y así mismo, de mi pacto, con Yisehak, y también, de mi pacto, con Abraham, me acordaré, y haré, memoria, de la tierra, que la tierra, estará desamparada, de ellos, y holgará, sus sábados, estando yerma, a causa de ellos, mas, entre tanto, se someterán, al castigo, de sus iniquidades, por cuanto, menospreciaron, mis derechos, y tuve el alma, de ellos, fastidio, de mis estatutos, ahora, queremos decir, una cosa, la tierra, tan importante, Jehová, nos da por instrucción, por Torah, nos dice, cada séptimo año, la tierra descansa, y no se preocupen, que van a comer, la tierra, el año anterior, va a brindar, suficiente, para durar, tres, cuatro años, hasta que la siguiente, cosecha, entre, después de haber, finalizado el año, entonces, todavía van a tener, comida, añeja, o vieja, es decir, fe, esto se, se obra por fe, pero cada séptimo año, se respeta, el hecho, que la tierra, debe descansar, quien tiene la autoridad, para dar autoridad, autorización, para que la tierra, descanse, el hombre, el hombre ha sido elevado, sobre, arriba del animal, se supone, algunos de nosotros, apenas hace poco, sin embargo, es lo que es, el hombre ha sido elevado, arriba del animal, endeudado, o entregado, con, es más, ha brindado, con la habilidad, de razonar, inteligentemente, por cual razón, se le ha dado dominio, y no es decir, que el hombre tiene la habilidad, o tiene, o tiene todo derecho, para hacer con la creación, como, como, le gusta ser mal, nada que ver con esto, significa, que el hombre tiene responsabilidad, por toda la creación, el hombre es quien, carga la responsabilidad, de la tierra, y si la tierra, por, dos mil años, jime a Jehová, 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 mis Shabbat, mis Shabbat, no he descansado, desde que el pueblo de Israel, ha estado en la tierra, de promesa, cuando se me va a cumplir, mi promesa, Jehová nos dice, cuando ustedes, estén en la tierra, de su enemigo, valiendo madre, se podría decir, y madre vale mucho, verdad, pero para, para darle un poco de sentido, acá, como, eh, así como hablamos en la calle, aunque pues, hemos dejado de hacerlo, y me disculpo, no sé ni por qué salió, pero pues, un poco de sabor le da, sin intentar ofender, o faltar al respeto, pero andamos valiendo pura, entonces, el Shabbat, se entregará solo, por sí mismo, a la tierra, al caos, no hay nadie, quien esté abusando, de la tierra, si esto, es un mandamiento, un decreto, o sea, una ordenación, ley, es Torah, es instrucción, que nos hace pensar, que lo que hacemos uno al otro, es justificable, si la tierra, debe descansar el Shabbat, cuánto más debe descansar, el hombre de las maldades, las cuales, nosotros, ejecutamos uno al otro, tropezándonos uno al otro, jalándonos hacia abajo, deteniéndonos, humillándonos, haciéndonos daño, uno al otro, guerreando entre uno al otro, o esta nación, Estados Unidos, está en guerra con, con, con este otro país, qué locura es esa, si la tierra, se respeta su Shabbat, que no se respeta la vida del hombre, quien ha sido puesto sobre la tierra, encargado para que se asegure, el animal, vivir como debe vivir, al caos no tiene conciencia divina, es decir, no tiene conocimiento, en relación o respectivo, a su alabanza, su adoración al creador, es decir, es lo que es, nada más, nada menos, no tiene la habilidad de razonar inteligentemente, mucho menos pensar por sí mismo, la forma de cómo comportarse, ese instinto, si el hombre ha sido elevado arriba de todo esto, para cuidarlo, cuánto más debemos de valorar la vida del hombre, es, es, es una, eh, naturaleza divina, la cual hemos fracasado, a reconocer, pero pues, las cosas son perfectas, es un perfecto escenario, para demostrarnos, al menos, inclinarnos, al cambio positivo, es suficiente, al menos, por esta noche, es suficiente, continuando, dice, eh, donde nos quedamos, dice, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, no es tan, hay lástima, uno, uno, uno le causa lástima, dijo a nuestro Dios, cuando nos ve, eh, sufriendo, no, no aguantamos, pues, o sea, nos, nos hacemos los muy pesados, los muy fuertes, pero a la hora de la hora, estamos llorando, y él es fiel para, pues, eh, sentir por nosotros, que al cabo, nos, nos escogió, para hacer nosotros a él, un pueblo vivo y no muerto, ahora dice, desecharé, ni los abominaré, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, eh, hay precaución aquí, por su mismo pacto, pero es por nuestro propio bien, o sea, he dicho, y me corrijo, ah, si es que es necesario, pero, eh, ya dirá, no, no, no intenté jamás presentar algo erróneo, pero pues, si da la casualidad, que lo que he dicho en tiempos anteriores, no es lo mejor, pues, eh, que así sea, pero hemos dicho, bastantemente, que, bastante veces, que llegó a nuestro Dios, o sea, que, eh, tiene que ejecutar, sus obras, y corregir nuestros errores, para que quede, para que su palabra, no se manche, pues, para que quede bien, en parte, pero, pero, pues, es una manera, un poco, eh, reconocemos que hay un poco de, de, puede, puede crecer, un tipo de levadura, o, se puede inflar uno con orgullo, con esos tipos de, de cosas negativas, eh, al pensar así, entonces, podemos también reconocer, que es por nuestro propio bien, que necesita, que necesita, el de nosotros, nada, así es de que, pues, también me atrevo a decir, como he dicho, que, pues, tiene que arreglar nuestros problemas, para no quedar mal, no queda mal, para, pues, que nosotros no, desvanezcamos, para que nosotros, no seamos consumidos, por completo, pues, entonces, todo debemos a él, y él de nosotros, no ocupa nada, supongo, pero nos da la oportunidad, de ser ocupados, al menos debemos pretender, que hay necesidad, de nosotros, a comportarnos, de tal manera, para que, para que las bendiciones, continúen fluyendo, a ver, vamos a ver, donde nos quedamos, dice, porque yo, Jehová, soy su Dios, antes me acordaré, de ellos, por el pacto antiguo, cuando los saqué, de la tierra de Egipto, a los ojos, de las gentes, para ser, su Dios, yo Jehová, estos son los decretos, derechos, y leyes, que estableció, Jehová, entre sí, y los hijos de Israel, en el monte de Sinaí, por mano, de Moshe, a Abin, un padre Moisés, de Mushe, de Moisés, vamos a ver, cuánto tiempo llevamos aquí, que haremos, que haremos, nos vamos a adelantar, a la porción, del Nuevo Testamento, y es muy posible, que la porción, del Hafterra, de los profetas, que se encuentra, en el libro, del profeta, de Mías, la vamos a guardar, para una tercera parte, esperemos, a la voluntad, del más alto, y nosotros, pongamos, de nuestra parte, apresurarnos, con esta porción, y guardamos, en mente, a ellos, quienes, nosotros, hemos ido, comparado a ellos, es decir, Amos, 9, 7, capítulo 9, verso 7, libro de profeta, Amos, oh, Israel, hijos de Israel, no me soy vosotros, a mí, dice Jehová, no me son ustedes, como los etíopes, como hijos de etíopes, claro que sí, tengamos en mente, a Etiopía, porque, está sucediendo, algo en este, al transcurso, dentro del transcurso, de este, esta, Torah, parashat, la porción de, de la instrucción, lo que está sucediendo, es de que, se está eliminando, el mal, y se está apartando, de lo que, con tiempo, va a crecer, hacer bien, es decir, Jerusalén, no es nada, pero Jerusalén, todavía existe, pero Jerusalén, en verdad, y no la ciudad, en donde, hay tanta guerra, incluso, hasta, hasta el mismo día, de hoy, en el tiempo presente, esa ciudad, fue divorciada, Jehová, nuestro Dios, fue divorciada, de esa ciudad, hace mucho tiempo, hay que, hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo, y para reemplazar, al estado, a la nación de Israel, que estaban gobernados, por los romanos, pues Etiopía, aunque Etiopía, ya había recibido, el pacto anteriormente, pero, la validez, no se afirmó, hasta el momento, que Israel, dijimos, no, tú no puedes ser Mosheach, no puedes, porque no queremos, o sea, es obvio, haces milagros, eres bueno, aprendido, en las letras, en el Torrada, en todo, claro que si lo eres, pero, por nuestro orgullo, y por nuestra iniquidad, y por nuestro querer, seguir viviendo, nuestras vidas lujosas, y no arrepentirnos, y realmente, entregarnos a Jehová, nuestro Dios, por completo, no puedes ser tú, no puedes, nos vamos a arreglar, con los romanos, a ver como nos encargamos, de ustedes, esta fue la actitud, y en ese entonces, se hizo, válido, la, la transferencia, de fuerza, se le dio, se nos dio, otra oportunidad, a Israel, porque Etiopía, ya había cargado, con el pacto, pero, pero en Etiopía, se preservó, el cuerpo puro, el cuerpo, que no solamente, es cristiano, pero, judío, también, para introducir, sobre la tierra, una cristianidad, que es una, un cuerpo, o sea, en Etiopía, no existen, bueno, por ahora, quien sabe, con la apostasía, pero, del tiempo, de, de, de Cristo, de recibir a Cristo Jesús, Yeshua Hamashirch, por parte de los Etiopes, hasta, hasta, pues, Etiopía Imperial, una cristianidad, y, 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 etiopía, una, una iglesia, un cuerpo, no solamente, como, en algunos otros lados gentiles, pero, un, un cristianismo, basado en, en principios, y, 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 ahora, nos adelantamos, eh, al libro del, al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo, que dice aquí, eh, capítulo 21, verso, vamos a empezar con el verso 33, para finalizar, el cual dice así, oíd otra parábola, fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la acercó, de vallado, y cavó, en ella, un lagar, y edificó, una torre, y la dio a renta, a labradores, y se partió lejos, recuerden, fe, credo, creo en un solo Dios, crédito, creído, fe, la renta, Cristo paga todo perfectamente, ah, ponlo a nombre de Yeshua, jamás, sí, jamás, ah, perfecto, él siempre paga, y edificó, y edificó una torre, y la dio a renta, a laboradores, y se partió lejos, y cuando se acercó el tiempo, quien sabe el tiempo, más el padre, Jalí se la hace primero, y la temporada, pues el padre, incluso el hijo nos lo ha dicho, esta autoridad, es entregada más, más al padre, Jalí se la hace primero, y cuando se acercó el tiempo, de los frutos, envió sus siervos, a los labradores, para que recibiesen, sus frutos, más los labradores, los ladrones, más bien, nosotros mismos, que hemos robado, a Mashiach, su lugar, negándolo, crucificándolo, nosotros, los ladrones, tomando a los siervos, al uno, hirieron, y al otro, mataron, y al otro, apedrearon, envió de nuevo, otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos, de la misma manera, esto está hablando, de Jerusalén, todos los profetas, la sangre, de la mayor, mayor parte, de los profetas, incluso, la sangre, del mismo Mashiach, derramada, manchando, eternamente, Jerusalén, que bueno, puede salir, de un lugar, de ese tipo, y, todavía, tienen el descaro, de decir, los fariseos, y saduceos, cuidado, con lo que hablas, estas tierras, sagradas, sagradas, a costo, de que la sangre, de todos los profetas, que han matado, incluso al hijo, del Dios viviente, entonces, mataron a, a Esteban, no se podía, escuchar, más de esta, plática, de este gran testimonio, y es verdad, mucha sangre, la cual, es atribuida, a ese, a ese lugar, que llaman Jerusalén, pero bueno, continuemos, bueno, malo, más los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron, y al otro apedrearon, envió de nuevo, otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos, de la misma manera, y a la postre, y a la postre, a la posterior vez, les envió su hijo, al mismo hijo, del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, y que sucedió, que sucedió, diciendo, ah, tendrán respeto, a mi hijo, más los, ladrones, labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y tomemos su heredad, y tomado, le echaron fuera de la viña, y le mataron, pues cuando viniera el señor, de la viña, que hará, aquellos labradores, a nosotros ladrones, dicenle, a los malos, destruirá, miserablemente, y su viña, dará, a renta, a otros labradores, es decir, otros que tengan fe, que tengan la fe, perfecta, la cual, o sea, con que vas a pagar, ah, ponlo a nombre de Yeshua, Yeshua, ah, Mashiach, el Cristo, Jesús, pero el Cristo, sí, está bien, lleven lo que, lo que deseen, él paga todo, siempre, diciéndole, a los malos, destruirá, miserablemente, y su viña, dará a renta, a otros labradores, que le paguen, que le paguen, el fruto, a sus tiempos, díseles Jesús, voy a tener que, conectar, computadora, se, se apagó, disculpen un segundo, bueno, se prepara un video, en lo que, en lo que grabamos esto, y olvidé conectar, el cargador, pero pues, no, no debe ser, gran problema, continuemos, dice, díseles Jesús, nunca leíste, en las escrituras, que curioso, porque me imagino, sacerdotes, rabinos, saduceos, fariseos, cananeos, casi la misma cosa, y un tipo, muy humilde, no han leído, nunca han estudiado, claro que sí, pero no hay vida en ellos, nunca leíste, en las escrituras, la piedra, que desecharon, los que, edificaban, esta fue hecha, por cabeza, de esquina, por el Señor, es hecho esto, y es cosa maravillosa, en nuestros ojos, por tanto os digo, que el reino de Dios, será quitado de vosotros, aquí está la confirmación, y sellado, el hecho de que, Etiopía, va a ser, quien nos lleve, al milenio, de Etiopía, nacerá, él, quien es un hijo, entregado a nosotros, a, lech teferri, que cosa no, por tanto, os digo, que el reino de Dios, será quitado de vosotros, y será dado, a gente, que haga los frutos, de él, y el que cayere, sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella, cayere, le desmenuzará, una cosa que debemos decir, así como, Etiopes, reemplazaron a nosotros, Israel, ahora nosotros, otra vez, Etiopía cayó, nosotros lo reemplazamos, cosa de, de siempre, pero puede ser diferente, esta vez, si nosotros, hacemos lo máximo, para, para revivificar, a nuestros hermanos, Etiopes, enseñarles, vean aquí, que lo que hablan del emperador, esa gente corrupta, son mentiras, hay orgullo, en nuestra historia, hay sacrificio, hay honra, hay vida, eterna, con más abundancia, y agrégale, lo que, no te puedes ni imaginar, porque todavía, no llegamos, pero ya estamos, no hace falta, continuemos, y oyendo, los príncipes, de los sacerdotes, y los fariseos, sus parábolas, entendieron, que hablaba de ellos, que, que astutos, no que truchas, que inteligentes, aquí si, aquí si como que, calcularon bien, y buscando como echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta, shalom.